¡Señores! Ahora prepárate canción, vamos a bailar ¡Va la gente! ¡San Juan de Pimulte! 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 ¡San Juan de Pimulte! ¡Arriba, Miguel! Frías, 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 frías Mis amigos de Diabaco Cosécha me está matando, cosécha me hace daño Cosécha me está matando, cosécha me hace daño Siento mi vida acabar, si tú ya estás olvidado Siento mi vida acabar, si tú ya estás olvidado Amor, ¿por qué no regresas? Acá el mar estoy brillando Amor, ¿por qué no regresas? Acá el mar estoy brillando Si estoy llorando, cosécha me hace daño Si estoy llorando, cosécha me hace daño Cada vez que te recuerdo, mi corazón te reclama Cada vez que te recuerdo, mi corazón te reclama Yo me dejó este amor mío, que de ti ya no sé nada Yo me dejó este amor mío, que de ti ya no sé nada Cosécha me está matando, cosécha me hace daño Cosécha me está matando, cosécha me hace daño Cosécha me hace daño Siento mi vida acabar, si tú ya estás olvidado Siento mi vida acabar, si tú ya estás olvidado Amor, ¿por qué no regresas? Acá el mar estoy brillando Acá el mar estoy brillando ¿Por qué no regresas? Acá el mar estoy brillando Estoy llorando, cosécha me hace daño Que estoy llorando por cerca de tu vacío y alma Cada vez que me recuerdo mi corazón mi corazón te reclama Cada vez que me recuerdo mi corazón mi corazón te reclama Donde te fuiste a dormir yo me decía no sé nada Donde te fuiste a dormir yo me decía no sé nada No vuelves y no regresas hasta mi vida se robará No me diste llanto y la princesa me mandará No vuelves y no regresas hasta mi vida se robará No me diste llanto y la princesa me mandará ¡Fuebanse! ¡Arriba José González! ¡Salud, salud! Como el vecino regresas hasta mi vida se robará Mi corazón me reclama y la princesa me mandará Como el vecino regresas hasta mi vida se robará Mi corazón me reclama y la princesa me mandará Arriba, arriba, arriba Arriba el Perú Arriba el Perú Así Zapatea, zapatea, bonito Corancho Si que sigo la fiesta, si